Y en esta sección de buenas noticias, siempre tenemos los lunes muy buenas noticias, pues vamos a tener dos invitados especiales y ya vamos a hablar del primero. Bueno, realmente no es un invitado, forma parte de la Casa de Radio Comunidad, es uno de los talentos, además de ser dentro de la estructura del Centro Comunitario de Caracas y de la Alianza Cívica, uno de los integrantes más activos y además con más peso, a quien le escuchamos todos con muchísima atención, porque es una de las personas, de las mentes más sensatas que yo he conocido en mi vida. Estamos hablando de Pedro del Médico, quien es médico justamente y forma parte de toda esta, toda esta ecosistema de ciudadanía como es el Centro Comunitario y Radio Comunidad. Muy buen día, Pedro, ¿cómo estás? Ibai, buen día, buen día a ti, buen día a la audiencia y además agradecer tus lindas palabras, de verdad que me emociona y agradecerte. Este es un trabajo de muchísisísimos años, porque bueno, creemos en, como dices tú, Ibai, creemos en la ciudadanía y a eso nos debemos, y por eso cada vez lo queremos hacer mejor. Así es. Mira, Pedro, bueno, te hemos invitado a ti, como lo estamos haciendo con gran parte de los talentos de Radio Comunidad, justamente en este mes aniversario, en primer lugar para que nuestra audiencia pueda conocer todos los programas que tenemos en Radio Comunidad y todos esos talentos valiosos, para que sepan cuáles son sus horas de transmisión, los temas que tocan, que son tan importantes para todos nosotros. Pero además de eso, Pedro, quería conversar contigo una curiosidad. En estos días nos dijo una persona, ¿cómo es eso que se celebra el Día Internacional del Hombre? ¿Por qué se celebra y para qué? Entonces dije, bueno, vamos a hablar con Pedro, que tiene su sección de espacio masculino, ¿quién mejor que él? Para que nos cuente un poquito acerca de eso. Sí, bueno, sí, Ibai, ciertamente porque, veamos, en un mundo donde el hombre como género ha predominado para bien o para mal, y de hecho, en marzo tenemos el Día Internacional de la Mujer, entendido perfectamente, dado en algunos horizontes de la geografía mundial, donde la mujer ha sido execrada de cualquier participación, y recién, en el siglo pasado, la mujer obtuvo la posibilidad del voto, de estar en reuniones con hombres, entender desde ese punto de vista que haya un Día Internacional del Hombre, en oportunidades, inclusive, sobre todo en el grupo de mujeres, a veces suena y choca. Y por eso, Elías Santana y yo, de hace muchos años, Elías y yo, venimos juntos de hace más de 25 años con una sesión que comenzó en Radio Capital, que se llamaba, o que se llama, se llamaba en aquel entonces y se sigue llamando ahora, Espacio Masculino, y desde hace 10 años, Tibadria, en nuestra audiencia, venimos celebrando, conmemorando el Día Internacional del Hombre. ¿El por qué? Bueno, primero, el 19 de noviembre, recién viernes pasado, es el Día Internacional del Hombre. Esto se celebra en casi 60 países del mundo, cada vez se enrolan más países. En otros países, como Costa Rica, Colombia, se celebra el 19 de marzo, el Día de San José. Pero en la mayoría se celebra el 19 de noviembre, porque fue allí, producto de una reunión que hubo en 1999, aproximadamente, cuando un grupo en Trinidad y Tobago, aquí, frente a nuestras costas, hubo un grupo de cinco personas, que se reunieron un poco para hablar sobre, generar conciencia sobre el tema de los hombres y de la discriminación que hay sobre ellos. Vuelvo y repito, haciendo la salvedad histórica entre las mujeres y los hombres, pero hoy en día sigue habiendo, obviamente, también problemas de discriminación hacia el hombre y otros temas como la salud. Entonces, en el 2008-2009, la ONU, a través de la OPS también, la Organización Panamericana de la Salud, desde el 2008, se gestó que el 19 de noviembre se celebra el Día Internacional del Hombre. ¿Y para qué? Para concienciar, para establecer, Tibaire, a nuestra audiencia, seis pilares importantes, que son, el primer pila, promover modelos masculinos positivos. Si hay algún problema en el mundo, es que los hombres tendemos a tener mucho más modelos masculinos negativos que las mujeres. Este es un primer elemento que creo que es importante. Grandes deportistas, científicos, poetas, etc. Legar a la humanidad, y particularmente a nuestros hijos, esos modelos positivos. Dos, celebrar las contribuciones positivas que los hombres hacen en la sociedad, que son muchísimas. A la comunidad, a la familia, al matrimonio, a la relación de pareja, a los hijos, al medio ambiente, a la ciudadanía, etc. Centrarse en la salud y el bienestar de los arones, y esto es importantísimo. Recordemos que en términos generales, Tibaire, el promedio de edad de los hombres son dos, tres años menos la esperanza de vida. Quiero decir, dos, tres años menos que en las mujeres. Nosotros morimos antes que en las mujeres, y de enfermedades que probablemente pudieran ser similares, salvo el cáncer de mama, que es exclusivo de la mujer, aunque el hombre podemos sufrir de cáncer de mama, pero es mucho más proclive en la mujer, o el cáncer de próstata en el hombre, aunque el pulmón es igual para ambos géneros. Pero lo importante es cada vez incluir al hombre en los programas de salud, porque generalmente los programas de salud, mayoritariamente, las mujeres son las que más van a ello. Poner de relieve la discriminación contra los hombres, que suele ocurrir en muchos países, sobre todo en los países del Medio Oriente y de África. Para mejorar las relaciones de género y proveer la igualdad de género, y por último, crear un mundo más seguro y mejor. Recordar acá, estos pilares se coinciden con el mes de noviembre, que sería el análogo de ustedes las mujeres el mes pasado, el mes de octubre, que conmemoraron el mes rosa por el cáncer de mama. Nosotros tenemos el mes azul, que es este mes de noviembre, llamado Movember, que es una contracción de una combinación de palabras de mostaches, de bigotes y noviembre. Un poco para concienciar sobre el cáncer de próstata y de testículo, y por ello, entonces, los que no tenemos bigotes nos los dejamos crecer, y los que los tenemos nos los quitamos, cosa que la pareja, la persona, que nos aborde, nos incluye, y por si tú tenías bigotes, ¿por qué tienes bigotes? Es hablar sobre el cáncer de próstata y testículo. Bueno, no me hizo falta hacerte ninguna pregunta, porque ahí me hiciste el resumen de todas las inquietudes que tenía. Y hablando de salud, a mí me encantaría que pudieras hablarnos un poquito de este espacio radial que tienes, de espacio masculino. Cuéntanos cómo surge espacio masculino, cuánto tiempo tiene al aire, y cómo hacemos los oyentes de mi condominio en la radio para ponerse en contacto contigo y poder escucharse. Sí, veamos. Espacio masculino, como les comenté al principio, esta es una idea de Lía, que me relojó en esto hace ya más de 20, 25 años. Bueno, nuevamente, comenzamos una pequeña sesión de unos 15, 20 minutos sobre salud masculina, dado que la mayoría de los programas de radio para la época de las revistas o de los programas televisivos y de radio eran mayoritariamente sobre temas de mujeres. Y vimos que había poca aparición del hombre como centro de estos programas. Y bueno, a Lía se le ocurrió, y como nos conocíamos desde un tiempo en este tema de la sociedad civil y de las organizaciones, me dijo, pero ¿por qué no nos unimos? Y yo te invito una vez a la semana en Radio Capital, allí fue que comenzamos, en cabina, físicamente, a hacer esa sesión. Que tuvo buena acogida y siempre hablamos de, en principio de cosas de salud, y después se fue diversificando a otros tópicos, como deporte probablemente, pero el centro era la salud. Y de la salud masculina, todos los temas de prevención, que era lo que queríamos recalcar. Más allá de decir qué hacer, para eso están los médicos, era prevenir, cómo darnos cuenta, cómo la mujer, y entonces en el transcurso del tiempo, y déjole de la mujer en incógnita, porque ya van a entender por qué lo dejen incógnita, en el transcurso del tiempo, a Elía nos dice, a una persona, que ya les comento, que es esa mujer que es de incógnita, ¿por qué no hacemos un programa de una hora de duración, ya no a sesión, de una hora de duración, y esté en la parrilla de Radio Comunidad? ¿Muy bien? Y entonces, de hace dos años, todos los lunes a las nueve de la noche, por Radio Comunidad, por donde salen todos nuestros programas, y que tiene ya una década en esto, por Radio Comunidad, aparece los lunes a las nueve de la noche, espacio masculino, en un formato de una hora de hace dos años. Con el complemento, además de estar Elía y yo, con el complemento de Eleni Acosta, que es esa mujer que es de incógnita, que no funciona, que es nuestra productora y colocutora. Y por eso entonces, le pusimos el apellido, espacio masculino, porque el eslogan del espacio masculino es hombre, hablando cosas de hombre, y entonces, al incluir a Eleni en esto, pusimos que las mujeres quieren escuchar. Entonces, las cosas se hacen amenas, porque tenemos una voz femenina, nuestros invitados son de ambos géneros, invitamos hombres y mujeres, hablar siempre cosas de hombres, siempre sobre aspectos preferiblemente de prevención, de información, para que justamente nuestros hombres y las mujeres que nos escuchan, tengan una ruta, un camino que guiar al hombre, y el hombre hacerse de sí esa ruta. Porque estamos claritos, claritos, que los hombres somos renuentes, ahí por nuestra cuenta, al médico. Vamos ya cuando el problema de salud nos apremia, el dolor es intenso, o nos jalan de la oreja nuestra pareja. Pero, eso hay que decirlo con la realidad que es, pero también hay que decir otra, es que cada vez vemos menos, o mejor dicho, cada vez vemos más hombres, menos hombres, que van con sus parejas, que van solos. Inclusive, vemos hombres que van con sus bebés al pediatra, cosa que nos fascina, cosa que nos encanta, porque esa es parte del trabajo que venimos haciendo, no quiero decir que esto está ocurriendo por nosotros, pero somos seguro una gota dentro de este gran océano, que debería ser la paternidad, que debería ser la identidad de género, del punto de vista de la ciudadanía, del punto de vista de la familia, del punto de vista de la salud, del punto de vista de muchas aristas. Oye, qué estupendo. Mira, y a qué hora se transmite, qué días, cómo hacemos para estar pendientes de todos los temas que tú nos tienes, tus redes sociales, Pedro. Sí, todos los lunes a las 9 de la noche por Radio Comunidad, Radio Comunidad a través de la página de mi condón, perdón, de Radio Comunidad, ahí aparece, digo mi condominio, porque somos una tribu ahí, estamos todos, entonces a veces uno liga una cosa con otra, pues no, no es malo, somos lo mismo. A través de Radio Comunidad, de ahí, inclusive hay unas app, tanto para iOS como para Android, que se pueden bajar y tenerlo en el teléfono y así permanentemente estar escuchando, porque tenemos una parrilla, valga la cuña, multidisciplinaria, ahí se habla desde mascotas hasta derechos humanos, desde salud femenina hasta salud masculina, desde cosas de la paz, hasta cosas del ecosistema, de los derechos humanos, o sea, verdaderamente creo que poca parrilla de radio tipo internet tienen lo que nosotros tenemos. Y a través de arroba, espacio masculino, rayita abajo, B, E, de Venezuela. Allí, a través de esa dirección, nosotros en Instagram, con mucho gusto respondemos, o cualquier tema que tengan a bien, en hacernos para que nosotros lo tengamos en proyección para los programas, con muchísimo gusto. Y este, ya los dos últimos lunes que nos queda, el de esta noche, y el de que esta noche estará el doctor Salomón, y hablando de la salud gastroenterológica de nosotros los varones, y la próxima semana, sería el último lunes de este mes de Movember, ¿ok? Donde hicimos programas especiales dirigidos justamente a celebrar o conmemorar el Día Internacional del Hombre, como el movimiento Movember. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!